Estamos con Fede, él es vecino de Calamuchita, vive ahí hace un tiempo. Nos comunicamos Fede con vos, gracias por atendernos, para que nos compartas un poco cuál es la situación que están viviendo en relación a los incendios que esta última semana afectaron a la zona, y bueno, también sabemos que a muchos vecinos y vecinas en relación a sus viviendas y a sus espacios de trabajo. ¿Cómo estás? Hola, Sil, gracias por la charlita, y te cuento, si querés, un poco lo que yo viví, y tal vez entre eso que te voy contando me van apareciendo cosas que voy mezclando de charlas que tuve en la semana, o algún artículo que leí también en internet y demás. El miércoles es este, bueno, la verdad que la semana pasada, no sé, no la pasada, sino la anterior, ya teníamos charlas de estas, de que se venía como una semana con mucho viento, con mucho calor, y que hace mucho no llueve acá en la zona, entonces ya es como, es que ya la alarma sonó antes de tiempo, y como de alguna forma se pueden haber hecho cosas preventivas, seguramente mucha gente hizo muchas cosas preventivas, nosotros con un grupo de vecinos nos juntamos y charlamos como qué podemos ir haciendo, qué herramientas hay disponibles para tener, y ya empezando a estar listo. Yo soy relativamente nuevo en la zona, de hecho este fue mi primer incendio en el que puedo participar, porque antes estaba de viaje, y la verdad que fue como una experiencia muy interesante, aprendí muchísimo, y también estoy agradecido de lo que sentí a nivel grupo, de habernos juntado, haber compartido información, haber ido al lugar, ayudado, no puede, y creo que eso fue un proceso muy rico de alguna forma, entonces, por ese lado estoy agradecido, espero que se complementa muy bien lo que pueden hacer los vecinos, y la gente de la zona, los similes, digamos, con el grupo de los bomberos, y los que están con los aviones y los helicópteros, creo que hay muchos roles para hacer, y en el momento en que salta la alarma, no sé, de alguna forma si estamos organizados y somos bastantes, hay muchas cosas para hacer, pero ahora si crees, pues tengo un par de experiencias puntuales que hubo en ese lugar, y cómo se fueron andando las cosas, pero bueno, a eso, que todo esto, creo que bueno, no solo que pasó el año pasado y otros años, sino mismo hace ya varios días que se nos está como hablando del tema, y empezando a pensar cómo pueden intervenir de una forma eficaz, esto es así, me parece, de vuelta, yo no soy un experto en el tema, entonces tal vez podrías también entrevistar a un brigadista, o alguien que vive acá hace 15 años, uno de los chicos que son nosotros, acá hace 15 años, y no te digo la línea reclara, pero conoce un montón del tema, y ya estuvo en todos los incendios que hubo, y siempre ayudando mucho, y conoce gente del cuerpo de bomberos, y demás, y se comunican bien, entonces, hay mucha gente que está mucho más informada que yo, yo te puedo dar mi perspectiva de, a ver, dice, tengo la camioneta, la camioneta es una buena herramienta para transportar agua, gente, herramientas, para moverse. Yo te iba a preguntar, ¿cómo se han ido organizando en estos días? ¿Cuál fue la participación de los vecinos y las vecinas en apagar los focos de incendio? Bueno, los focos aparecen en cualquier lado, hasta calculo que el asado, un fueguito de un vecino que anda por ahí, viste, que dice, che, mira, no te olvides de apagar esto antes de dormir, y ese tipo de cosas que se ven todo el tiempo, y también limpiar los terrenos y demás. Puntualmente, lo que sucedió acá, bueno, fueron dos focos, o varios focos, no sé bien cuál es la definición de focos, pero varios fuegos que había en dos zonas puntuales, una en lo que es una mezcla entre Intiaco y Atos Pampa, bastante fuerte, y otra que fue una mezcla entre, un lugar intermedio entre San Clemente y Potrio de Baray, en diferentes partes. Entonces, son muchos, muchos, como, fueguitos que están prendidos al mismo tiempo, y creo que lo importante es eso, de lo que hablábamos en la prevención también, y estar organizado, es que creo que es exponencial, que cuanto más rápido actúes, es mucho más fácil apagarlo, y el daño es mucho menor, y en ese sentido está bueno cómo estar organizado y poder lograr llegar a tiempo, y tener las herramientas justas, y evitar que se expanda, ¿no? De hecho, el tema del viento es un tema muy, muy grueso, que había mucho viento, la verdad, el miércoles, y también viento muy cambiante, lo cual lo hace peligroso, en el sentido de que, bueno, uno de los momentos, de hecho, fue que tuvimos que salir todos a las corridas, y a ayudar a gente que estaba un poco más metida, y correr las camionetas y todo, porque se dio vuelta al viento, y estábamos, creo que estuvimos como 3, 4 horas en una parte de Potrero Garay, entre 40 personas, más los bomberos que estaban más allá y más acá, controlando una hectárea, ponele, y el viento se dio vuelta, y en 20 minutos creo que se morfó 300 hectáreas donde estábamos, entonces ahí hubo que salir corriendo, y nada, es como que ayudarse entre todos, ¿viste? Porque también tragás humo, y no te responden las piernas, a veces, o si te viene muy fuerte el fuego arriba de una camioneta, a veces te pones a tratar las gomas, y se te queda ahí varada, o sea, no hay que tampoco arriesgarse a un nivel de que entres como en un lugar tan peligroso, y de vuelta, fue como una sensación de impotencia gigante, éramos 40 personas 3 horas en una hectárea, estuvimos ahí todos corriendo, y golpes, se comieron 300 hectáreas en 20 minutos, pero bueno, hay muchas cosas, justo después de corrernos ahí, por ejemplo, nos quedamos, nacionamos al lado de una tranquera, y de golpe cayó el dueño del campo, abrimos la tranquera, cortamos el lambrado enfrente, y a los 20 minutos estábamos cruzando como 8 llamas y 3 caballos, de un campo a otro a través de la ruta, ¿no? Entonces, es interesantísimo, como uno ya estando ahí, hay un montón de focos y un montón de cosas para hacer, y casi ya estando ahí, decís, bueno, me quedo parado acá, cerca donde está pasando todo, te puedo asegurar que en 10 minutos vas a encontrar 20 cosas para hacer, para poder ayudar, desde cargar mochilas de agua, hasta pasarle agua a la gente para que tome, hasta cortar alambrado, hasta, no sé, transportar gente, en este caso yo no sé, hubo muchas situaciones que no vi, no vi animales quemados, no vi gente que necesitaba evacuarse, etcétera, pero se quemaron como 80 casas en esa zona, ¿viste? Creo que se quemaron como más o menos 10.000 hectáreas ese día, en tamaño, un montón, ¿viste? Entonces hay muchas cosas para hacer, yo me pregunto siempre, ¿qué es estar organizado? ¿Cuánto más organizados podemos estar? Ahora, hay un par de charlas que ya están empezando a dar, de cómo establecer las comunicaciones con civiles, del tema, de las casas imputadas, no sé, también puede estar bueno, desde algún lado, una entidad que haga una donación, alguna compra así como, de mochilas de agua, y dejarlas todas en un lugar, y hacer algún entrenamiento de civiles para poder, no sé, no entiendo mucho el tema, yo de vuelta no soy experto, son cosas que se hablan acá, que comentan, hay un grupo de WhatsApp que estaba re inorganizado, y la gente va copiando dónde están, qué se necesitan. Y con respecto a eso que decías recién, digamos, las mochilas, ¿qué son? ¿Para qué se usan? Y bueno, entiendo que podrían funcionar como una herramienta también preventiva, frente a estas situaciones que vos decías de sequía extrema, de viento caliente, de posibilidades de foco de incendio. Sí, hay procesos, yo tampoco quiero incentivar necesariamente a que la gente vaya sin saber nada, y se meta, y tal vez termine siendo algo más peligroso, o generando más caos, calculo que tiene que estar todo establecido en una forma de educación, y trabajo conjunto, digamos, es re importante que no sean 20 personas sueltas en 20 lugares diferentes, sino que sean las 20 personas en el mismo lugar, haciendo todo al mismo tiempo, eso es lo que genera como un impacto. Si no te das vueltas, el poquito que acabas de apagar se prende de vuelta. Y obviamente para cuidarse todos con todos, entonces hay mucho laburo ahí para hacer desde el entrenamiento, la educación, hasta cómo eso se lleva a cabo, entonces obviamente tener mucho más cuidado, sino civil, porque los bomberos están bien entrenados, están en todos los protocolos, están comunicados y demás. Las mochilas de agua es una herramienta más posible, lo que tiene de bueno la mochila de agua es que puntualmente se usa para incendios, hay otras herramientas que también se usan puntualmente para incendios, entonces, digamos, si se quiere hacer una compra de mochilas de agua, no la van a usar para otra cosa, no es que la van a usar para, no sé, regar las plantas de la casa o el auto, sino que son herramientas puntualmente que pueden quedar guardadas para un uso de este tipo. Y son mochilas de 20 litros que te pones en la espalda, que tienen una lanza que la vas usando para bombear agua y tirar agua como si es una manguera, y está buenísimo. Y se usa en colaboración con otras herramientas, que son como una suerte de rastrillos, y una, otro que se usa para como pegarle el fuego y que se apague. Está buenísimo el proceso, porque trabajás, digamos, cinco personas diferentes, cada una tiene una herramienta, y van pasando, y van siendo como unos canaletas que van frenando el fuego y se va apagando, al mismo tiempo las llamas, y es una forma muy efectiva. Yo la verdad, creo que a lo último, antes de que se haga de noche, nos metimos en una parte que había como otros seis chicos más, y nosotros éramos otros seis más, y tuvimos, no sé, casi un kilómetro de frenar un fuego que venía avanzando lentamente, y es eso, es hacer una buena canaleta, e ir apagando todo, e ir dejando que no sea creciendo. La verdad que ahí sentimos que también tuvimos un poquito de impacto al haber estado ahí. Por eso, por lo que te decía, que antes, tres horas antes, habíamos estado tres horas, y de golpe, como que no había servido nada, como que se cruzó la carretera al fuego, y después avanzó con toda, apagando el viento, un desastre. Pero, hay cosas puntuales que se pueden hacer, también, como también decíamos, evacuar gente, o traer agua, o, no sé, yo creo que estaría buenísimo eso. Al menos, lo que me quedó como tarea ahora, fue primero juntarme a más con vecinos, y comprar estas mochilas, me compré un guantes, y un par de cosas más para tener ahí, que me parecen útiles, y después, bueno, me quiero informar, que educarme, ahí, compartir un montón de PDFs, con un montón de información, como aunque sea un poquito más, pero bueno, como vivencia estuvo, me parece para mí, fue muy rica, y la quiero complementar ahora con un poquito de teoría, porque fue como, la práctica de golpe, obviamente, fuimos con una persona que salía mucho, y nos iba orientando mucho, y nos mantuvo también, piolas ahí, con unos patentos, para no hacer cosas raras, pero fue también muy impactante, en los días siguientes, también un poco el impacto emocional, y como viste, físico, estábamos agotados, y como recapitular todo, y dejar de estar en alerta, porque al final, lo controlaron, esa misma noche, lo terminaron de controlar, después quedaron guardias de cenizas, hasta ahora, pero la verdad que, no sé, fue impresionante, que un fuego, que podría haber sido, realmente, masivo, el desastre, fue un desastre bastante grande, que hubo encontrado en un día, y yo vi muchos aviones, muchos helicópteros, muchos, muchos también bomberos, de todo tipo, yo creo que desde ese lado, hubo una organización, bastante bien, llevada a cabo, porque, cuando el viento caía, y los fuegos que se tenían en la zona, siempre se podría haber generado, un desastre mayor, durante varios días. Y para ir terminando, te pregunto, vos, desde que vivís en la zona, o por lo que te cuentan más vecinos y vecinas, ¿cómo ha sido el proceso, incluso, de tala y de deforestación, en Calamuchita, y si pensás vos, o piensas, los vecinos, que eso tiene que ver, con estos incendios reiterados, que están habiendo, año tras año. Una buena pregunta, que me parece que se puede analizar, desde muchos lados, todo lo que es, el conocimiento, de cómo funciona el suelo, la biodiversidad, y la captura de carbono, y la captura de agua, todo el trabajo, de ciertas especies, especies nativas, versus, especies invasivas, o coráneas, el tema de los pinos, no sé, yo creo que ha habido, como un incentivo, para la plantación de pinos, en el pasado, y no sé, si eso se va de control, es una plaga el pino, al menos lo que yo veo acá, y verlo cara a cara, a ver realmente, cómo se prende el pino, en sus diversidades, desde la paja, los pelitos, esos que tiran al piso, que prenden al toque, con las piñas, que explotan, y saltan 20 metros, prendidas, y te cruzan hasta un río, a veces una calle, y incendian otro fuego, hasta las ramas, que tienen bajas, que hacen que se prenda todo, y la resina, es como, es lo peor, que puede haber, para los incendios, si no es una especie de nativa de acá, entonces, ¿por qué hay tantos pinos acá, digamos? Y encima, se chupan toda el agua, y sacan el agua de la región, versus, no sé, el tabaquillo, por ejemplo, que hace lo opuesto, digamos, es un árbol nativo, entonces, sí siento que hay un descontrol, en la cantidad de pinos que hay, y el mismo, por la especie ser, ser invasional, o sea, ves un pinito así, hoy, y venís dentro de tres meses, y es un árbol, y venís, y es un arboloto, y así, por todos lados, entonces, siguen, creo que avanzando, de una forma, creo que tienen una especie de, de control fuerte, porque aparte, se chupan toda el agua de la región, por esa capacidad tan rápida, que tienen de crecer, ¿no? Entonces, me parece que, que si hay, o sea, esa es una parte, lo que ya hay, el árbol, el pino, puntualmente, versus un tabaquillo, o una, otras árboles, tal vez un poco más, más inteligentes de tener, para evitar incendios. Y después tenés lo que es la deforestación, que es otro tema, digamos, también está relacionado, que destruye los suelos, genera como, sequía, aridez, y un montón de cosas más, y bueno, después seguir metiendo, en más temas, ¿no? Pero, creo que son varias cosas, que hay que trabajar, con mucha conciencia, local, diría yo, conocimiento local, de gente que vive acá, que conoce botánica, de cómo manejar, medio ambiente, y empezar a aplicar cosas, a nivel masivo, donde todos participan, ¿viste? Y donde no es que, hay que esperar al día, que se prenda fuego todo, para salir corriendo, y ponernos caracar con el fuego, sino que se ponen a hacer un montón de cosas, como caminos portafuegos, pero mismo la gente que tiene campos, yo no sé, a nivel económico, de ver todas las variantes, pero, es un campo gigante, y está lleno de pinos, y todo, tenés que buscar la forma, me parece, de generar estos caminos portafuegos, también tener una autobomba a vos mismo, de tener personal, que te ayude a apagar fuegos, y entrenados, y evitar de vuelta, de raíz, lo más posible, esto, más en zonas donde hay, como, mucho pino, porque tiene que haber, como 500 metros de barrera de fuego, casi, dicen, entre un binario y otro, y cosas así, entonces, se pueden hacer un montón de cosas preventivas, creo que es una cuestión de educación ambiental, que mucha gente tiene, y que a veces hay que organizarse, para que tengan impacto, y se den a cabo. Bueno, Fede, te agradecemos este tiempo, por habernos contado, por habernos puesto en situación, de lo que va pasando, en el Valle de Calamuchita, en Córdoba, con, los incendios, que bueno, ahora, como vos contabas, están controlados, pero que hay que estar atentos y atentas, a que estos episodios, no se sigan repitiendo, y como decías, organizarnos, y educarnos, para prevenir, no solamente los incendios, sino cuidar, el medio ambiente, y el valle, que es un espacio, de biodiversidad, y producción, muy importante, para nuestro país. Sí, mucha biodiversidad, muchos animales, muchos bichitos, que hay que cuidar, y no solo el árbol, se quema, y la casa se quema, sino se quema toda la biodiversidad, esa, y es frijísima, y agarra mucho, en volver, entonces, es un impacto, muy rico. Después te paso, una foto que saqué ahí, justo cuando, no son las fotos, más impactantes, porque cuando estábamos, ahí apagando, el celular, está dentro de la camioneta, guardado, pero cuando me quedaba, cuidando la camioneta, y cargando el agua a la gente, y chequeando con otras personas, en que andaban, estaba tanto sacada, una fotito, después te las paso, si las puedes usar acá, en el video, en lo que me pones encima. Bueno, te agradecemos, desde Giramundo Televisión Comunitaria, y cualquier cosa, el espacio, siempre está disponible. Gracias, y un abrazo estudiante, para todos, y cualquier cosa que estamos. Un abrazo. Música 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 ¡Gracias!